Señorita, dígame en qué parte de la ley dice que un chofer nada más debe trabajar en una empresa. Eso no es correcto. Ese es un abuso. Este chofer que he traído acá, ahí sabe clarito. Conductor habilitado. ¿Por qué no le quiere dar que trabaje en mi empresa? Porque según ahí está en otra empresa. En ninguna parte de la ley pueden prohibir a los choferes que trabajen en varias empresas. Eso, ¿por qué? Porque mi carro, yo no puedo, este carro no puede trabajar porque tenemos miedo que le pongan la papeleta. Entonces, es un abuso, señor. Por eso estoy reclamando. Y estoy esperando a la sugerente para ver que me solucione este problema. Porque no solo conmigo, hay muchas empresas que tienen este mismo problema. Eso es incorrecto, señor. No puede ser así. Por eso estoy poniendo la denuncia. ¿Qué medidas van a tomar ustedes a partir de momento que no le hacen caso? Bueno, nosotros, se ha acordado, en la central se ha acordado un paro para el 9 de noviembre. Porque como este es un abuso, hay un montón que están abusando con nosotros. Entonces, por eso se ha acordado un paro. Ojalá que mis compañeros no sean cobardes y hagamos el paro todos. Y todos paremos porque todos necesitamos que se trabaje y se mejore Chimbote. ¿Cuántas personas más hay en este tipo de modalidad de cambio y no quieren aceptar la municipalidad? Bueno, tendremos que ver la forma como nos acepten. Porque este carro, señor, este carro se no trabaja un día y yo pierdo un montón de plata. ¿Cuántos días voy a tener yo para que la señorita, voy a buscar otro chofer, otro chofer? No, no es así. Este chofer está habilitado y ella tiene que darme la tarjeta de circulación. No puede ser así. En lugar que tanto ponen acá, ponen tantas trabas, más bien deben ver que vaya allá a ver que nos fijan unos paraderos. Ni siquiera tenemos, nosotros nos ponen papeletas adietra siniestra porque los carros no tienen dónde pararse. Eso queremos, por eso nos vamos a un paro. ¿Cuál es el recorrido de ustedes, por ejemplo, que tienen? ¿Cuál es el recorrido de ustedes? Nosotros tenemos Unión Pepao. ¿Y no tienen el paradero correcto? No tenemos. A veces los carros se cuadran ahí, ahí mismo le ponen la papeleta. Que nos fijen unos paraderos. No tenemos paraderos. ¡Gracias!